La semana pasada, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley llamado Ley de Condicionamiento a la Inversión en Nicaragua. El llamado NICA Act fue promovido por la representante Ileana Rosletinen, congresista republicana de la Florida, y apoyado por Alvio Sires, demócrata de Nueva Jersey. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por 20 representantes, 15 republicanos y 5 demócratas. El proyecto de ley presenta restricciones a la aprobación de financiamiento para Nicaragua en organismos internacionales en los cuales Estados Unidos tiene poder de veto, dependiendo de que Nicaragua haga ciertos cambios importantes en la administración pública. Por ejemplo, sostener elecciones libres, justas, transparentes y monitoreadas por observadores creíbles, nacionales e internacionales, promover la democracia, así como la independencia del sistema judicial y electoral y fortalecer el imperio de la ley, además de respetar el derecho a la libertad de asociación y expresión. ¿Cuáles son los alcances legítimos de este proyecto de ley? ¿Y qué puede suceder a mediano y largo plazo en Nicaragua? Es el tema del programa de hoy, y para ponderar esas preguntas, se encuentra con nosotros Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua ante Estados Unidos y catedrático de Nicaragua. Arturo, gracias por acompañarnos. Muy amable. Arturo, primero que nada, explicarnos cuál es el proceso natural de un proyecto de ley de esta naturaleza y qué quiere decir que lo haya aprobado el Congreso y que esté en la bandeja del Senado en este momento. Lo correcto. Por lo general, lo que vos tenés es que un miembro del Congreso, un miembro del Senado, obviamente, introduce un proyecto de ley que pasa por un proceso. Va a la subcomisión que le corresponde, después pasa a la comisión. Al llegar a la comisión, tiene que haber un consenso sobre el lenguaje de ese proyecto de ley. Por lo general, ese proyecto de ley es modificado. Y una vez que ese proyecto de ley es modificado y pasa la votación del comité, entonces, el que se encarga por el lado del partido dominante, en cualquiera de esas dos cámaras, toma la decisión de mandarlo a lo que se llama el comité de reglas para ver bajo qué reglas se va a discutir ese proyecto de ley y finalmente va al plenario. Lo que ocurrió en este caso es que no hubo votación. Es decir, eso hay que estar claro. Lo que hubo fue un mecanismo bastante frívolo que se utiliza para cosas menores que se aplicó al caso de Nicaragua, que es esa vía expedita de la que ya todos estamos familiarizados. ¿Cómo debemos leer el hecho de que tenés congresistas demócratas y republicanos unidos en un mismo tema? Lo que ocurre es que la mayoría de esos demócratas, digamos, no son, en los que estaban detrás del proyecto de ley, no son los típicos demócratas, digamos, no son liberales, por ponerlo así, sino que son más, digamos, de centro derecha. Pero independientemente de eso, hay que reconocer de que para que un proyecto de ley sea aprobado de la manera en que fue, independientemente de que no hubo votación y que la gran mayoría de los congresistas no se percataron, no hay duda de que te demuestra que hay una suerte de consenso bastante desfavorable para el gobierno. Ahora, dos advertencias sobre este proyecto de ley. ¿Por qué es que este proyecto de ley se aprueba así también? Porque, de alguna manera, el congresista Engel y su equipo, que es el demócrata, y es lo que le llaman ahí el ranking, o sea, por el lado de los demócratas, su equipo introdujo unas dispensas parecidas a las del waiver de la propiedad, en el sentido de que el presidente de Estados Unidos tiene la potestad, según el proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara, de dar dispensas en este tema, de que no se aplique la ley. ¿Cuándo es, y esto es muy importante, en el interés nacional? Y el concepto de interés nacional es muy amplio. Ahora bien, no deja de ser una molestia esa dispensa, porque es una dispensa para cada préstamo que se está considerando. Y la otra razón, porque yo creo que también los demócratas no objetaron a este mecanismo, fue porque estaban conscientes o están convencidos de que no pasara en el Senado. Ahora, ¿qué significa esto? Entonces, quiere decir que ellos, al saber que no va a pasar necesariamente al Senado este año, lo presentan como una campanada de alerta para el gobierno de Nicaragua. Y por eso es que aceptan un contenido, a pesar que lo asavisan, mucho más duro de lo que le hubiera gustado. Porque la gran pregunta que ellos se hacen también es, bueno, ¿cómo le mando una señal o cómo inclusive estoy dispuesto a morder la presidencia del comandante Ortega, pero a la misma vez sin desestabilizar al país? Porque tenemos que estar conscientes de que cuando ellos ven el Triángulo Norte y hacen el contraste con Nicaragua, dicen, espérate, tenemos que tener mucho cuidado, porque en nombre de la democracia podemos desestabilizar a Nicaragua. En un momento en que hay mucha reserva con ese tema. Ahora bien, el próximo año, te puedo yo garantizar, casi también como te estoy diciendo ahora, que no va a pasar en el Senado, que este proyecto de ley de la Cámara caduca automáticamente. Entonces, el año que viene tendrían que presentarlo nuevamente. A un nuevo Congreso, porque el próximo año es el 115 Congreso, y ahí la Cámara otra vez, o el Senado, ya va a depender de quién, ¿verdad?, introduce el proyecto de ley. ¿Por qué aparece? O se introduce simultáneamente. ¿Por qué aparece esta iniciativa en este momento particular del año? Estamos apenas a cinco semanas de las elecciones en Nicaragua. ¿Es poco probable que tenga alguna incidencia inmediata? Bueno, la verdad, el caso es que muchos alegan de que ya el ruido que esto ha causado genera preocupaciones en los empresarios nacionales, en los empresarios internacionales, y esto puede llevar a parálisis de decisiones que tienen que ver con la economía. Pero también, a ver, lo que ha ocurrido en los últimos dos o tres meses han sido notables en nuestro país, y la reacción que esto ha tenido en Estados Unidos fue mucho mayor de lo que tal vez se pudo haber especulado. Ponete a pensar lo que son tres editoriales, el del New York Times, el del Washington Post y el del Wall Street Journal, sobre este tema. Eso creó una suerte de ambiente que, aun los que no conocen de Nicaragua en detalle, si vos sos un congresista que tenés que tomar una decisión para un país que no te interesa, y sobre una región que no conoces, decís, está bien, no me voy a objetar. No sé si me explico. Y algo así ocurrió. El día de hoy se dio a conocer una carta conjunta de los senadores Ted Cruz de Texas y Marco Rubio de Florida, pidiéndole a John Kerry, el secretario de Estado, que presione al gobierno de Nicaragua para que tenga elecciones libres, transparentes y restablezca la institucionalidad. ¿Ellos están, digamos, pidiéndole RAI a la noticia, o esto debemos interpretarlo como una seña importante? No, la pregunta es muy buena y lo que Kerry va a responder es si lo estamos haciendo y no va a pasar nada, sobre todo porque comprende que Rubio se está reeligiendo. No sé si me explico, ¿verdad? Y entonces, esto es a las galerías. Va a ser diferente si en la próxima legislatura Rubio es el que introduce el proyecto de ley y no Cruz. No sé si me lo entiendes. Que Rubio tiene una diáspora nicaragüense importante en Bolivia y puede ser que voten por él. Por ahora. Y además los cubanos, etc. Pero en el próximo proyecto, en la próxima legislatura, si ya es Rubio, tiene mucho más probabilidades de que la ley se mueva porque es muy popular, tiene capacidad de movimiento, su equipo es muy bueno. Mientras que en el caso del senador Cruz, su popularidad en el Senado no es la más notable. Entonces, objetivamente, es mucho más funcional desde el punto de vista de las probabilidades de la ley que le introduzca el senador el próximo año a lo que está haciendo esta carta de ahora. Ahora, ¿qué debería pasar a lo interno de Nicaragua? ¿Qué actores pueden hacer eco a esta opinión de Estados Unidos si tenemos una oposición básicamente neutralizada? Bueno, la verdad del caso es que los norteamericanos siempre están en esa ambivalencia de, por un lado, privilegiar la estabilidad y, por otro lado, tener sensibilidad a los valores propios de la democracia representativa. Ese dilema ellos lo tienen que reconciliar. Y por eso es que este proyecto de ley, tal como está, atenta contra la estabilidad, objetivamente hablando. Entonces, el próximo año yo creo que la discusión va a ser muy intensa, muy amplia y va a depender mucho de lo que el gobierno de Nicaragua, para serte franco, hace más allá de la agenda geopolítica. Y va a tener que tener algunos gestos, aunque sean gestos, ¿verdad?, con lo que podemos llamar la liturgia electoral, con la integridad de los procesos políticos, etcétera, etcétera. Y, definitivamente, eso va a ser fundamental si es que se quiere verdaderamente evitar que pase un proyecto de ley parecido al que tenemos o si se quiere suavizar. No sé si eso está claro. El Estados Unidos es el socio comercial más importante de Nicaragua. ¿Cómo debe reaccionar el sector privado, que sería, digamos, el primer afectado a la hora de establecerse una política como esta? Claro, bueno, el primer afectado serían los pobres del país, también, seamos muy claros, pues, porque usualmente cuando alguien te castiga de afuera, los que menos tienen capacidad de defenderse son precisamente los de menos ingreso. Inclusive, ese fue el argumento de González, que es el representante por el lado del Departamento de Estado, cuando los testimonios del 15 de septiembre en el Congreso. Ahora bien, no hay duda de que el sector privado va a tener que tomar iniciativas en este tema, porque también se van a ver tremendamente complicados, sobre todo si gana Hillary Clinton, porque no nos olvidemos que fue Hillary Clinton la que inició toda esta discusión en enero del 2012, cuando después del ejercicio... Esto no es algo de ahorita. No, y ella fue, inclusive, lo que ella plantea en enero del 2012 lo recoge la ley, ¿verdad? Es interesantísimo, está en la ley, y lo deja la ley que se... porque tenés la ley que se introduce y la ley que se aprobó, son muy parecidas pero muy diferentes a la misma vez. Lo que sí se quedó fue precisamente lo que decía Hillary Clinton cuando fue secretario de Estado en enero del 2012. Entonces, no hay duda de que este va a ser un tema del futuro. Y yo te quiero decir de que a mí me da la impresión de que entre más dura la ley, menos probabilidades tiene. Mira qué paradoja. Te puede satisfacer emocionalmente a los que están en favor de la ley, pero así como está, no es una ley inteligente en términos de su probabilidad de ser aprobada. Arturo, no hemos tenido una reacción directa del gobierno de Daniel Ortega frente a este proyecto de ley, más allá de declaraciones de Bayard Duarte que la calificó de injerencista. ¿Vos crees que esta ley es injerencista? Bueno, la verdad del caso es que tiene consecuencias para Nicaragua tremendas, como fue también la dispensa de la propiedad por tanto tiempo. Y creo que, me parece a mí que es preferible el silencio de parte de nuestras autoridades a una declaración inflamatoria. O sea, si vos me preguntas qué opción con la que yo mejor me siento, te diría que el silencio. Sobre todo tomando en cuenta que, obviamente, esta ley lo que tiene son consecuencias de imagen, que no las puedes descartar, pero que al final del día no va a tener consecuencias tangibles este año. Y que lo que hay que prepararse, desde el punto de vista del gobierno y de los que están interesados en que este proyecto de ley se suavice o no pase por las consecuencias que le pueden traer a la economía de Nicaragua, es prepararse para el próximo año. Pero como te dije anteriormente, no va a ser suficiente tener concesiones de orden propios de la agenda geopolítica. Van a tener que haber ciertas aperturas en los temas políticos. Bueno, pareciera que el comandante Ortega está siguiendo tus consejos, porque ayer tuvo una aparición pública ante el Parlacén y habló del calentamiento global, habló de los terremotos, habló de la integración centroamericana, pero no mencionó absolutamente nada sobre esto. Está bien que no diga nada, pero ¿qué debería hacer el gobierno de Nicaragua? Está bien, pero eso yo creo que es parte de la estrategia del próximo año. Y francamente no sé, porque yo lo que te puedo explicar es el mecanismo del Congreso propiamente. Pero no hay duda de que tiene que tener una diplomacia, digamos, de cara al futuro, si vos querés, más comprometida con el Congreso de allá. Y, por otro lado, tomar ciertas medidas que trascienden, como te decía, el tema geopolítico. De otra manera va a ser muy difícil volver a esa política con la que la administración Obama con el secretario de Estado Kerry se sentía cómoda, que es, Nicaragua no me molesta, Nicaragua no me irrita, hay deficiencias democráticas, pero mirar las otras ventajas. En un momento en que yo tengo un triángulo norte que se me está descomponiendo y de repente todo lo que ocurrió en los últimos meses agarra y pone a Nicaragua, no en el centro de la agenda, obviamente, pero... Pero le levanta el perfil, digamos. Le levantó el perfil y le obliga, entonces, a la administración Obama a tener que al menos decir algo. No sé si me explico. Durante la discusión de este anteproyecto de ley se habló de las relaciones de Nicaragua con China a propósito del proyecto del canal interoceánico y de la influencia geopolítica que China adquiriría al promover ese proyecto acá y también de la cercanía entre Ortega y Rusia y la compra de los tanques y lo que eso implica en términos del balance de fuerza en la región. ¿Quiere decir que finalmente Estados Unidos está registrando lo que eso significa? Sí, no, pero mira, a ver, en el tema del canal yo creo que todavía en términos reales es más de parte de los norteamericanos una discusión bastante vacía tomando en cuenta que todavía no han visto, si querés vos, un hoyo abrirse en esa dirección. Y por el lado de Rusia yo sí creo que hay un, y no tanto por los tanques, te quiero decir, porque lo ven como una cosa excéntrica. Pues sí, no le dan relevancia, para serte franco. Pero sí yo creo, con toda sinceridad, que, a ver, la Hillary Clinton, yo veo dos problemas de cara al futuro, ¿verdad?, en términos de nosotros y de la región inclusive. Mira, el sentimiento que hay en los Estados Unidos es muy anticomercio porque el sector de manufacturas ha sido un gran perdedor. Obviamente Hillary Clinton en el debate nos dio ya un indicador de cómo quiere ver a CAFTA como un problema que hay que renegociar. Sobre todo porque no es el acuerdo de su ex marido, NAFTA es el acuerdo de su marido. Y NAFTA es México, nosotros somos Centroamérica, República Dominicana, si vos querés, somos el perro más flaco. Entonces yo creo que ahí va a haber algunos temas que nos van a complicar un poco con la administración Clinton, si es que fuera a ganar. Pero también yo creo que entre ella y Putin realmente hay muy mala sangre. Y los rusos perciben a un gobierno de Hillary Clinton como expansionistas liberales. Es verdad. Y definitivamente, yo precisamente creo que por, si querés vos, nuestra cercanía simbólica en muchos temas con la Rusia de Putin, nosotros podemos tener algunas externalidades que pueden traer complicaciones a la relación. Precisamente por eso. ¿Por qué debería entonces Nicaragua de posicionarse en ese lugar, en un renacer, digamos, de la Guerra Fría de los 80, si nos costó muchísimo? Claro, yo no veo ya el renacer de la Guerra Fría, para serte franco. Lo que yo veo es la vieja... A ver, sí, es que también, no, es una observación muy interesante la tuya, pero cuando la Unión Soviética colapsa, uno de los grandes expansionistas, sinceramente, de OTAN a las fronteras vitales de la vieja Rusia fue precisamente la administración Clinton. Y ellos ven en la Hillary, si vos querés, ese ánimo una vez más. Pero es también la geopolítica de antes, si vos querés, donde la ideología ya no está presente. Y creo que sí puede haber un elemento que no es necesariamente ideológico, pero es esa lucha que Kagan, Robert Kagan, que es de los intelectuales de esta línea, define como autocracia versus democracia, ¿verdad? Entonces, hay un elemento allí que puede ser utilizado por la administración Clinton, si vos querés, para adversar una relación con el presidente Ortega. ¿Qué pasaría en un escenario en el cual sea Donald Trump el próximo presidente de Estados Unidos, que todavía está dentro del rango de lo posible? Sin duda, sin duda, es lo óptimo para el presidente, para serte franco, porque Donald Trump ahora, de alguna manera, se identifica con los de la realpolitik, que básicamente dicen no andemos recomendando modelos políticos para sociedades que o no están preparadas o no se interesan por eso. Y cuando vos ves una serie de encuestas que te dicen en América Latina, incluyendo Costa Rica, de que la gente está optando más por efectividad que por democracia, eso básicamente terminaría la discusión en favor de una política que mientras Nicaragua sea estable, no haya crimen, no haya droga, no haya inmigrantes y el país crezca, básicamente no te metas en ese avispero. Ahora bien, también sí hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, y es que Trump, en los temas de nacionalismo, es hiper nacionalista también. Tiene tanta amistad con Putin como animosidad contra China. Es correcto. Y en algunos momentos, si vos decís algo, ¿verdad? Fuera de tono, se puede irritar y crearte y reacciona antes de pensar. El texto de la ley, del proyecto de ley más bien, le da 120 días al Departamento de Estado para que presente informes sobre posibles casos de corrupción de funcionarios del gobierno de Nicaragua y de los poderes del Estado como el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y el Sistema Judicial en general. ¿Ese acápite significa que están trabajando en una investigación que se hará pública independientemente de que el proyecto sea, digamos, cortado a final de año y tal vez representado el año que viene? No creo que lo estén haciendo, pero es interesante de que eso fue en el proyecto de ley ya con sus enmiendas. No estaba en el original. Y lo que le pide al Departamento de Estado, una vez que entre la ley en efecto, o sea, que pase todo el proceso y que el presidente no la vete, es que a los 120 días ese reporte se tiene que presentar. Yo personalmente no creo que hay tal reporte o haya esa investigación. Obviamente yo no estoy en las interioridades de ellos, pero definitivamente si la ley y ellos ven que tiene probabilidades de pasar más adelante, no hay duda que ellos van a empezar a proceder a hacer una investigación o un informe que le puedan presentar a las comisiones del Congreso que la ley también especifica. La ley en ese sentido es bien clara, ¿verdad? Si vos estuvieras todavía al frente de la diplomacia nicaragüense en Washington, ¿qué hubiera hecho al día siguiente de que se presentó este proyecto de ley? No, es una pregunta. Bueno, a ver, bueno, primero que todo estar, haberle advertido a mi gobierno de que eso iba a ocurrir. Eso es lo primero que todo vos tenés que tener. Es que la verdad del caso es que Washington es una ciudad, yo siempre he dicho que hay varios Washington, hay varios Estados Unidos y con uno podés estar bien, pero no necesariamente con el otro. Entonces es muy difícil esa ciudad, realmente. Te lo digo con toda franqueza y sobre todo para un país pequeño con recursos limitados. Nosotros desde aquí creemos que es una cuestión monolítica y que todo el mundo está en la misma línea. Sabes que yo creo que eso es la memoria que tenía. Don Julio Díaz Benar, yo no sé si vos sos muy joven para recordarte. Lo conozco. De los grandes comentaristas que me acuerdo que él tenía un programa de radio y entonces él abría la revista Time y decía vamos a ver qué dice Mister Yankee. Y ese concepto de Mister Yankee como una sola voluntad del imperio eficiente, del imperio que ve todo, creo que se nos quedó bastante metido en la cabeza. Pero la verdad del caso es que no hay Mister Yankee, hay muchos Mister Yankee. Y muchas veces la manera en que ellos toman decisiones es que asustaría, ¿verdad? Y por eso es que hay que tener un gran cuidado con ese país porque sus consecuencias de sus acciones en un país tan frágil como nosotros pueden ser dramáticas. Y muchas veces las toman por razones frívolas, ni siquiera por razones de peso o por razones de campaña. Entonces también la primera preocupación de ellos es su bienestar y el bienestar de su ciudadano. Y ellos actúan dentro de ese sentido, lo cual es racional. Lo que ocurre es que ellos también tienen que ser un poquito más sensibles porque cuando ellos se mueven nos hacen temblar, independiente de que se muevan sin eficiencia. Ahora, recordemos, es 23% del PIB mundial y con China y Estados Unidos son un tercio del PIB mundial. Y la gran paradoja de la posición de Trump en cuanto a China es que la intimidad económica entre China y Estados Unidos es promiscua, es íntima. Y por eso es que independientemente de sus promesas, la verdad es que no va a ser así de fácil. ¿Qué te gustaría ver? Bueno, todo apunta a que Daniel Ortega va a ganar las elecciones, va a tener un tercer periodo consecutivo. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué acciones te gustaría apreciar en el gobierno de Nicaragua el año que viene de cara a este nuevo escenario que se está definiendo? Yo supongo que obviamente va a tener que tomar algunas medidas al interior del país, de acercamiento con fuerzas con las que no coincide. Y por supuesto seguir con esa agenda que ha manejado impecablemente, para serte franco, en los temas de sensibilidad a los intereses nacionales de Estados Unidos. Por eso es que vos ves que cuando hay discusiones en Estados Unidos... Se refería a la lucha contra el narcotráfico, la seguridad... Exacto. Entonces hay dos escuelas en pugna, la de los realistas, donde hay republicanos y demócratas, y la de los idealistas, para usar una expresión que no tengo otra, donde también hay republicanos y demócratas. Ahora, ¿qué insisten en el tema no solo de estabilidad, pero sino de democracia liberal? Y esas dos escuelas de alguna manera tienen que reconciliarse a la hora de formular políticas. Y tenés, desde el punto de vista de nuestros intereses nacionales, y si considerás que la relación con los Estados Unidos es de importancia vital, ver cómo lográs sensibilizar a estas dos escuelas de tal suerte que no te afecte tus intereses. Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua ante Washington y catedrático de Incae, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable por tenerme. Gracias. 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 Gracias.